Amor, Amor del Sur Con mucho sentimiento Amor, Amor del Sur Tupia Perucha Debí saber que en la muerte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era el mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho? Me mataste amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Debes saber que en la muerte yo me perdía Debes saber que tu mundo ya no era el mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimiento ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que ajenas mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Ay, amor Ay, amor Ay, amor